bueno estamos en angra o rey en la barra estamos en el centro aquí está la plaza aquí está todo la gente caminando el grupo y nos vamos a comer algo ahora en este mismo momento miren qué paisaje precioso las montañas muy bonito y y y y y y y y